¡Hola! Bienvenidos nuevamente a De señas me he hecho un cuento. ¿Qué tal? ¿Están listos para repasar hoy? Bueno, si ya se les había olvidado o es la primera vez que están viendo los videos, después de cada tres cuentos hago un repaso de las señas para que así puedan seguir aumentando el vocabulario con los siguientes cuentos sin que se les olviden las señas anteriores. Entonces, acuérdense que en cada cuento tenemos cinco señas distintas. Hoy vamos a repasar las cinco señas de los últimos tres cuentos por separado y después vamos a juntar las 15 señas para hacerlas más rapidito. Y pues bueno, si ustedes las han estado practicando o si se las memorizaron, pues obvio va a ser más fácil. Entonces, empecemos con cuáles fueron los cuentos que leímos en esta ocasión. Fueron Siembra un beso, Buenas noches, pequeño monstruo verde, y El león y el ratón. Empecemos con Siembra un beso. Este cuento lo escribió Amy Krauss Rosenhal y lo ilustró Peter H. Reynolds. ¿Se acuerdan de qué se trata? De una niña que sembró un beso. ¿Y qué pasó? Salió todo esto de su besito y ella se puso a regalárselo a la gente. ¿Y la gente cómo se ponía? ¿Se acuerdan en el dibujo? A ver, les enseño el dibujito. Aquí está, por ejemplo, cuando le está regalando a diferentes personas, pedacitos del beso, de todo lo que salió del beso, y se ponen contentas, ¿no? Miren, ella está brincando y todo de felicidad. Porque nos enseña que de un acto de amor, aunque sea chiquitito, pueden pasar cosas extraordinarias. En este cuento, ¿qué señas nos aprendimos? Vamos a ver. Fueron beso. Para la seña de beso, recuerden que depende de donde quieras mostrarlo, cambia la seña. Por ejemplo, si es en la mejilla, pues es aquí. Si es un beso en la frente, aquí. Si es un beso en la naricita, pues es aquí. Pero para el cuento, lo hicimos aquí en la mejilla. Entonces, recuerden que juntamos nuestros deditos aquí y los ponemos así. Beso. Dimos la seña de esperar también. Entonces, esperar es, ponemos una manita aquí enfrente y la otra así. Y movemos los deditos. Esperar. Depende de la expresión, cambia la intención de la seña. Por ejemplo, si quiero hacer como que espere mucho tiempo y estoy cansada, es esperar. Y si solamente estoy esperando un poquito, esperar. Dimos la seña de de pronto o de repente. Para esa necesitamos nuestros dedos medios y los agarra nuestro pulgar y de repente los suelta. Como si fueran a chocar. De repente, de pronto, pero tenemos que hacer la expresión igual. Porque si yo la hago así, pues no se entiende mucho, se ve muy aburrida. Entonces, para que se entienda el mensaje, de repente, de pronto, hago mi expresión. La seña de pensar es con esta parte aquí en la cabeza. Pensar. Pensar. Y la última seña que vimos en este cuento fue regalo, que se hace con las dos R's. Acuérdense que la R en lengua de señas mexicanas son este dedo, el medio y el índice, abrazaditos. De ambas manos, para hacer la seña de regalo, las hacemos hacia adelante. Regalo. Después tenemos el cuento Buenas noches, pequeño monstruo verde. Este cuento lo escribió Ed Emberley y se trata de... ¿Se acuerdan? Nos presentaba las diferentes partes de la cara del pequeño monstruo verde para después irse despidiendo poco a poco de las mismas partes para que el monstruo verde se fuera a dormir. Por eso le dice Buenas noches, pequeño monstruo verde. Entonces, recordemos las señas que vimos en este cuento. Bueno, fueron Buenas noches, para eso necesitamos la B en lengua de señas mexicana, que es así. B de Buenas. Y aquí por el corazón se abre Buenas. Y luego Noches, aquí en la cara. Noches. Buenas noches. Después tenemos la seña de Monstruo. Monstruo, acuérdense, nos transformamos y hacemos Monstruo. La seña de verde, necesitamos la letra B en lengua de señas mexicana, B de verde, que es así. Y aquí en la mano hacemos verde, como que pintamos con esto, verde. La seña de amarillo es un movimiento similar. Necesitamos la A de lengua de señas mexicana y la ponemos sobre el puño de la otra mano y también pintamos. Amarillo. Y por último, en este cuento vimos la seña de Estrella. ¿Se acuerdan? Necesitamos estos dos dedos. Y los ponemos así. Estrella. Estrella. Correcto. Y por último, tenemos el cuento de El león y el ratón. Este estaba bien cortito, pero ¿se acuerdan de qué se trataba? De este león, sí, efectivamente, que dejó que este ratoncito se fuera, viviera una vez que se lo encontró. Y después, el ratoncito le ayudó a salvarse de una situación mortal. Había quedado atrapado en una red, ¿verdad? Y él no podía salir, pero el ratoncito le pudo ayudar. Fue muy paciente y logró sacar al león de su red. Entonces, ¿qué señas vimos en este cuento? Fueron ratón, para eso necesitamos la R. Y aquí hacemos los bigotitos. Ratón. Ratón. León. La garrita de león. Y aquí en el cachetito, león. León. Rey. Otra vez, necesitamos la R. Y así enfrente, como aquí en la parte donde llega la corona, ¿verdad? Rey. Un circulito. Rey. Tiempo. La seña de tiempo es, acuérdense, con estos dos, el índice y el pulgar, así. Y estos tres levantaditos. Y, bueno, también lo pueden poner así. Yo lo pongo así. Y aquí de la frente, como así enfrente, hacemos la seña de tiempo. Tiempo. Igual, si quieren hacer como que mucho tiempo, pues es más lento. Y demostrando con su expresión que es mucho tiempo. O, si es poquito, tiempo. Y la seña de ayudar, que ya habíamos visto en un cuento anterior, pero quise repasarla en el cuento de León y el ratón. Y es con la manita, con la A de la lengua de señas mexicana, aquí en la palma, y le ayuda a subir. Ayudar. Y, bueno, ya que vimos las cinco señas de cada cuento, estamos listos para hacer el repaso rápido de las 15 señas juntas. ¿Preparados? ¿Listos? Pues allá vamos. Beso. Esperar. De pronto. Pensar. Regalo. Buenas noches. Monstruo. Verde. Amarillo. Estrella. Estrella. Ratón. León. Rey. Tiempo. Y ayudar. Bueno, esas fueron las 15 señas. Si acaso no pudiste hacerlas tan rápido, no te preocupes porque puedes volver a ver el video o seguir practicando y practicando y practicando la lengua de señas, al igual que todos los idiomas, requiere de práctica para que cada vez no sea más fácil. Pues eso ha sido todo por el video de hoy. Entonces les mando un abrazo bien fuerte, un besito, y nos vemos el próximo viernes aquí en De Señas Me He Echo Un Cuento. Adiós.